a la mesa que es cómo seguir investigando cuando ya tienes el doctorado y en este caso nos va a hablar de su experiencia hortensia jimeno así que cuando quieras hortensia bueno nos habla desde inglaterra así que bienvenida muchísimas gracias bueno como todos los que han presentado hasta ahora todos los compañeros quiero agradecerte a ti personalmente eva maría por la invitación y por y por estas jornadas que son maravillosas y que he estado escuchando las cosas tan increíbles que se están haciendo desde desde españa yo me fui hace mucho tiempo un poco porque no había muchas posibilidades y realmente es increíble y sé que lo estáis haciendo desde desde una situación muy precaria en muchas ocasiones en termos en temas de financiación y de y de apoyo entonces bueno agradecerte eva y a todos los que estéis aquí yo soy una cosa que os voy a decir y eva ha dicho esta mañana que el inglés es muy importante la presentación está escrita en inglés por problemas de tiempo principalmente y yo soy terapeuta ocupacional y soy investigadora clínica yo hago trabajo clínico y también investigó entonces trabajo en un hospital de niños y mi trabajo académico va a través de una universidad que es kings college london eva maría me dijo mostrar mi recorrido de cómo llego a ser investigadora desde que salgo de zaragoza y como os he comentado yo salí de zaragoza hace bastante tiempo yo soy con quien 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 me ha dicho que era del siglo pasado nieves me ha dicho que que ya se formó en el siglo pasado voy en yo también me formé en el siglo pasado en en zaragoza en una diplomatura y me cogí un autobús porque no tenía dinero los vuelos no eran tan accesibles y me fui y a las 24 horas llegué en a esta maravillosa ciudad de londres que es increíble pero también es muy difícil porque yo hablaba cero inglés entonces obviamente no trabajé de terapeuta ocupacional para empezar sino que trabaja en un bar donde aprendí un poco de inglés y luego empecé a trabajar de terapeuta ocupacional y mi recorrido es un poco este yo empecé en el 98 vine trabaja en un bar y empecé a trabajar como asistente de terapia ocupacional y después en en diferentes lo que se llama aquí basic grade que haces seis meses en diferentes departamentos y decidí especializarme en pediatría entonces trabajé unos cuantos años y empecé a pensar o igual tendría que hacer un máster porque hay cosas que sí que me interesan y saber un poco cómo 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 iba el tema el máster yo lo hice en terapia ocupacional en pediatría y yo trabajaba a tiempo completo y hacía el máster en una tarde a la semana libre que tenía haciendo esas horas de esa la tarde los demás días y e hice un compagina este máster que me costó cinco años sacarlo con el trabajo clínico y mi trabajo de fin de máster fue con población con la que no trabajaba clínicamente un poco lo que ha dicho creo que era rebeca que ha dicho que es lo que hizo para su doctorado y es realmente difícil cuando tienes que compaginar las dos cosas y en el 2007 después de hacer mi máster decidí que trabajar en comunidad y ya sé que esto os va a parecer ridículo porque es probablemente lo que hacéis todos vosotros era algo complicadísimo porque tenía un montón de pacientes no me podía especializar en nada no podía hacer el trabajo de terapeuta ocupacional que yo quería hacer y entonces decidí irme a este servicio especializado que se había formado un poco por un por medio de una financiación de 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 no sé si dice de caridad una para montar un un equipo multidisciplinar para trabajar con niños con trastornos de movimiento y de los niños con trastornos de movimiento no espero que leáis todo lo que pone ahí no hay mucha investigación pero lo fundamental de esta definición que es lo he puesto ahí en en negrita es que cuanto más intentan hacer algo peor los movimientos aún son peores entonces como terapeutas ocupacionales cuanto más intentamos ayudarles a hacerles a hacer algo que ellos quieren hacer vestirse comer más distonía hay más trastornos involuntarios hay y más difícil es y esta es una de las razones porque por las que hay muy poca evidencia y una de las cosas que hicimos muy bien y os cuento esto porque así es como empecé a hacer la investigación que os voy a mostrar en un momento tuve una una compañera de trabajo maravillosa fisioterapeuta kylie testing con la que empecé a la vez empezamos las dos en el 2007 y decidimos que lo que queríamos era un servicio en el que podríamos medir no solamente cuánta distonía o cuántos involuntarios movimientos involuntarios hay sino mucho más qué significa eso a nivel de lo que los niños las familias necesitan hacer quieren hacer su día a día y mostramos hicimos desarrollamos un protocolo y un servicio con con medidas en este en across the icf os voy a hablar la mitad en inglés yo creo y publiqué con con el jefe de equipo y el neurólogo que me ha apoyado incondicionalmente durante estos últimos años 14 años los tipos de valoraciones que hacemos no os puedo no me funciona el ratón aquí para señalaros pero bueno como terapeuta ocupacional yo lidero en muchos de los valoraciones funcionales y también el canadiano que es una performance measure que es desarrollado por por terapeutas ocupacionales y en el 2014 hay diferente gente hoy diferentes compañeros que han hablado de sus motivaciones para hacer un doctorado mi mayor motivación yo no quería hacer un doctorado realmente mi mayor motivación fue frustración fue la frustración de ver a mí para mis pacientes para los que no teníamos ningún tipo de intervención basada en evidencia ver a mis pacientes en para los que yo pensaba que podríamos hacer algo mejor pero como no había evidencia es muy difícil convencer a nadie de lo que deberíamos de hacer y en a este a este punto en el 2014 yo ya tengo algunas publicaciones principalmente porque es un equipo en el que recogemos muchas os voy a contar un momentito lo que hacemos enseguida pero yo en ese momento siete años después de estar trabajando en este equipo pues tengo publicaciones el primer el primer no sé cómo se dice abstract que mandamos a una conferencia nos lo nos lo seleccionan para uno de los mejores pósters nos ganamos un un premio al mejor equipo nacional y obviamente hay viajamos a conferencias y eso supongo lo que ves de que está genial acerca de investigación pero esto también requiere muchas horas de trabajo que haces en tus fines de semana y tú y las tardes este es el primer artículo que yo publiqué con mi compañera kylie tasting de la que os he hablado y el cirujano y el neurólogo con el que trabajo y este artículo para que os hagáis una idea nos costó cuatro años escribirlo y me acuerdo de estar de vacaciones y estar con él con el artículo y mis amigas diciendo pero qué haces y una de las cosas ya os he dicho que yo soy de aragón y no sé si sabéis hay diferentes dichos de la gente de aragón somos muy tenaces y mí y mi compañera fisioterapeuta me decía hortensia déjalo déjalo por favor que no nos lo van a publicar digo esto se publica pero no os lo echaron bueno nos dijeron que no en bastantes en bastantes revistas científicas conseguimos publicarlo y obviamente y de hecho este se ha convertido en el en el artículo que más se ha citado de los artículos que yo tengo a nivel internacional y fueron muy pocos pacientes era eran datos clínicos no eran datos de un estudio que habíamos sino datos que habíamos coleccionado no sé si dice así de una manera muy sistemática y de ahí que hayamos podido publicar tanto entonces en el 2014 me de tanta frustración de que no hay nada disponible para estos niños me planteó como se dice me planteó echar echar aplicar para una lo que se dice aquí una fellowship que es una beca una financiación del instituto nacional de investigación son súper competitivas son de las mejores que hay en el país y mi frustración viene de que la mayoría de los tratamientos que hay para estos niños son o farmacológicos o de neurocirugía si yo trabajo en un equipo en el que se hace de brain stimulation de estimulación cerebral profunda se usa en parkinson's también y y obviamente yo como terapeuta ocupacional también quiero otros tipos de tratamiento no que creo que las terapeutas ocupacionales hagamos esto pero este es el los símbolos que aparecen cuando pones en google terapeuta ocupacional y para hacer este tipo de de fellowship este tipo de financiación tienes que tener una serie de de cosas muy bien planteadas tienes que tener tus ideas pero tienes que tener ppi es patient and public involvement eso significa que las ideas las has hablado con los pacientes que los has incluidos en esta idea que es importante para ellos y tienes que como han dicho muchas de mis compañeras anteriormente tener tu equipo y obviamente tienes que que tener un equipo que te ayude con la con la con la propuesta y estas aplicaciones tardas como un año en hacerlas no son no son aplicaciones sencillas y una de las cosas que yo recogí y esto esto conseguí una pequeña financiación de la de distonia society de de es una chari una organización de pacientes son datos uso el ases mentos motor and process skills amps como una de las valoraciones que hago en el servicio y esto es muy esto es bastante interesante veis ahí que ponen baseline esto es antes de tener la cirugía donde están los pacientes un año después y dos años después y en amps como muchos de vosotros sabréis se mide las habilidades motóricas y las habilidades de procesamiento y lo que se ve es que hay una mejora después de estimulación cerebral profunda al año y a los dos años después de hacerla obviamente si eres un cirujano o un neurólogo en mi equipo vas a estar muy contento y algunos de estos datos son puntuados por alguien que no sabía si era de antes o después entonces estar muy contento como terapeuta ocupacional yo no estaba tan contenta y no está tan contenta porque la raya roja es donde es el cat off es donde deberían de estar y la mayoría de mis pacientes aunque es mejoran muchísimo con la cirugía todavía tienen los problemas que tienen muchos niños con pálisis cerebral con trastornos de coordinación que ha dicho rebeca anteriormente y a mí los pacientes venían diciéndome estamos súper contentos pero hortensia robbie todavía no sabe ponerse la chaqueta todavía le excluyen en el patio porque no sabe coger una pelota de tenis tira todo la no se sabe hacer el desayuno cosas que para mí eran de terapia ocupacional algo fundamental y obviamente aunque muchos de los niños mejoran la estimulación cerebral profunda no es una cura y muchos de ellos siguen teniendo muchos problemas todavía importantes y de ahí de mi frustración de que a estos pacientes no los veíamos y los mis compañeros de comunidad me decían bueno hortensia es que no hay evidencia cómo los vamos a tratar si no sabemos cómo tratarlos y entonces era un poco difícil para mí gestionar este tipo de respuestas y entonces acudí me acuerdo de estar en una conferencia internacional con uno de los mejores en neurólogos de trastorno de movimiento y yo me estaba quejando pues de esto de que no había nada de tratamientos de terapia ocupacional o de fisioterapia o de rehabilitación o sea no es que no haya terapia ocupacional es que no hay nada es que no hay fisioterapia tampoco ni logopedia ni ni psicología ni ningún estudio y me dijo y qué vas a hacer al respecto como que voy a hacer yo si yo no no soy nadie no y bueno y de ahí me dijo me empecé a hablar con diferente gente y pensé bueno pues pues voy a tratar una una intervención que es el enfoque de cobo no sé si lo habéis escuchado es cognitive orientation to occupational performance en el que hay muchos estudios ya de de co con sobre todo con trastornos de coordinación del desarrollo pero los que han incluido más pacientes son con istus y con en en adultos y ahora ya tenemos siete en feis de peliti trials eva maría no sé cómo se dice de fiabilidad en fallos de efectividad en fallos de efectividad gracias de parálisis cerebral y en dos de ellos son son los míos que os voy a os voy a mostrar después entonces yo aplico a esta a esta fellowship a esta financiación y claro os voy a contar lo bueno pero os voy a contar lo malo también lo malo es que puedes tardar cuatro años en que te publiquen un artículo que te lo pueden echar por tierra siete veces que tienes que tener muchísima resiliencia resiliencia porque es 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 algo complicado y la primera vez que aplicó no me dan no me dan la financiación y como os he dicho soy muy tenaz y estaba muy frustrada y entonces vuelvo a aplicar y ahí ya me dan la financiación y son financiaciones importantes porque pagan tu salario o sea pagan mi salario clínico me pagan una formación impresionante y pagan también todos los costes que necesitas para viajar a ver pacientes para hacer grupos si tienes que hacer para ver las las opiniones de pacientes o sea todo eso ir a conferencias internacionales publicar los costes de publicación son son financiaciones como veis bastante importantes y soy una de las si no la primera terapeuta ocupacional pediátrica en conseguir una de estas financiaciones y básicamente algunas de las cosas en las que el instituto nacional de investigación del reino unido las cosas que son muy importantes es lo que os he dicho antes de que son preguntas que son importantes en clínica y que son importantes para los pacientes y que son son retos que hay que responder y son realmente un hay un hueco en nuestro conocimiento tenía muchísimos datos de evaluación del servicio que habíamos hecho como los que os he mostrado de ams y después lo que consideran es no solamente es una inversión en en ti no entonces invierten en ti en el proyecto y también en el entorno porque lo que quieren es formar a gente a gente del futuro para que lideremos investigación y obviamente una vez que consigo esto mis compañeros también han hablado del equipo que está detrás yo he tenido un equipo maravilloso una de las de mis supervisoras fue helen polataico que es una terapeuta ocupacional en la universidad de toronto en canadá que probablemente muchos de vosotros habéis oído de ella es una de las autoras del de la medida de canadiense de desempeño ocupacional es una de las grandes y luego he tenido a he tenido a a supervisores maravillosos y he tenido muchísimos muchísima gente en clínica que ha ayudado a reclutar pacientes a hablar con ellos a apoyarme y dos de ellas que las tengo ahí en azul emily fresh fresha es una estudiante de terapia ocupacional que hizo el erasmus de italia vino a hacer el erasmus conmigo y la otra es la hora y naga que es una terapeuta ocupacional que trabaja en navarra en estos momentos y también me contactó un verano y me dijo quiere hacer prácticas quiere hacer prácticas y dije venga pues lo organizamos de alguna manera y luego conseguimos otro año tener un poco de financiación y vino durante unos meses y hizo su máster con datos de co-op y realmente necesitas de otra gente tuve 86 estudiantes de máster de la universidad de toronto y otros dos estudiantes de máster más tarde haciendo análisis secundarios de datos y eso es lo que lo que nos ayuda a publicar más rápidamente todos estos resultados en el 2017 acabó acabó el doctorado y volver a trabajo clínico completo este es uno de los de los de la de las publicaciones esta es la publicación de mi primer estudio en una revista de alto impacto de un 8 con 8 es una es un impacto bastante bastante importante y para que os veáis el tipo de intervención y esto está basado no sé si me vamos a ver con este esta es una niña con parálisis cerebral disquenética que es con los niños con los que yo trabajo y para estos niños no hay evidencia o sea incluso aunque os vayáis a la revisión sistemática de una nueva del 2020 los niños que hay incluidos en esos estudios son niños con parálisis cerebral espástica disquenética no hay y esto es lo que conseguimos con 10 sesiones de terapia ocupacional de co-op trabajando en tres objetivos uno de ellos es montar en bici lleva 10 años intentando montar en bici y 10 años que le hemos dicho como terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas que no lo vas a conseguir y más y el objetivo era ir en línea recta 10 metros lo cual no es muy funcional pero lo importante es lo que lo que ella consigue a los tres meses cuando hago un follow up sin tener ningún tipo de otra intervención ella sola con las estrategias que ha aprendido es lo que consigue a los tres meses y no es que vaya en bicicleta lo importante que ella ella lo explica muy bien es la confianza que esto le ha dado para saber que ella puede resolver problemas que puede hacer otras cosas sin necesidad de que alguien le diga lo que tiene que hacer por primera vez puede ir al supermercado sin tener que llevar su silla de ruedas porque ahora es más tiene mejor control mejor equilibrio y más fuerza entonces esto es por el hecho de que no hay investigación con este tipo de niños el tipo de resultados que hemos conseguido esto es lo que ha hecho que esta investigación se publique en una revista de tanto impacto impacto y que y que y que a nivel internacional haya tenido tantísimo reconocimiento este objetivo nos costó 183 minutos de intervención o sea tres horas bien y después de todo y este y este estudio no fue pequeño este fue fueron dos estudios bastante importantes y realmente yo empecé a escribir mi doctorado una vez que vuelvo a trabajo clínico mientras hago el trabajo clínico y como una de mis compañeras que ha dicho antes en el 2018 yo tengo a mi hija y hago mi examen de doctorado tres semanas después de nacer mi hija y ahí me tomo un poco de respiro y los las revisiones que tengo que hacer a mi doctorado no las presento hasta hasta casi un año después y cuando tienes pequeños en la casa es un poco más difícil hacer investigación pero en el 2019 ya tengo un 22 publicaciones 10 de ellas a primera autora y dinero trae dinero el dinero del fellowship mientras estaba en maternidad consigo otra financiación para hacer otro estudio con compañeros de ingenieros de también en el mismo tipo de población para el que no hay ningún tipo de investigación y la otra financiación más significativa es un proyecto de horizon 2020 de la de la comunidad europea todo esto mientras brexit está pasando y salimos de la comunidad europea y este estudio es para investigar la realidad virtual en niños con distonía estamos en el proceso de conseguir ética y escribiendo los protocolos a día de hoy y esto no está totalmente actualizado pero tengo 32 32 32 artículos publicados algunos más de 11 de primera autora dos capítulos de libro para la sociedad en la asociación americana de terapeutas ocupacionales y múltiples presentaciones a nivel nacional e internacional y y cursos financiación y como una de nuestras compañías decía yo me considero realmente yo soy yo soy una profesional clínica que hago investigación y creo que sí que es posible es difícil en estos momentos es mi trabajo clínico si consigo una financiación esa parte digamos me la paga la financiación y entonces se contrata a otra terapeuta para cubrir mi trabajo clínico pero no es algo no es algo fácil y también estoy en diferentes comités a nivel nacional y a nivel internacional que también suelen pasar en mis días libres es buen o en mis tardes y mis noches y a día de hoy estoy considerando mi siguiente fellowship hay un hay una serie de financiaciones que el instituto nacional de investigación proporciona y este es el siguiente paso que que estoy en estos momentos también haciéndolo en por las tardes cuando la peque está en la cama y los fines de semana ese es un poco mi recorrido y no sé si hay alguna pregunta os dejo aquí mi mi correo voy a dejar de para veros porque es que no veo nada bueno hortensia y bueno gracias muchas horas muchas horas bueno no no yo la financiación está un poco complicado ya pero sí no no pero la todo lo que he oído esta mañana que he estado muy atentas están haciendo cosas de verdad que os doy la enhorabuena porque además están haciendo muchísimas cosas con muy poco dinero me tuve el placer de leerme una de las tesis de una de las compañeras para a nivel internacional y se me caía la baba de ver lo que se está haciendo en España y bueno a vosotros pues vamos a hacer una cosa por aquí hay una pregunta en el chat que te voy a lanzar es para aplicarla a COO cómo se puede formar cómo puede formarse en dónde si hay algún tipo de formación específica mira pues hago una pregunta muy importante tenemos un curso que se ha lanzado que va que además está abierto para plazas ahora para mayo junio y se organiza por cursia cursia es el que los que lo están lanzándolo y es un curso que como ahora tenemos que hacer todo online lo vamos a hacer online viernes por la tarde sábado por la mañana dos durante dos semanas consecutivas y de ahí tú aprendes cómo hacer COO y lo aplicas y hacemos otro día a los tres o cuatro meses para aplicar los conocimientos de COO esa es la los requisitos y ese es el curso que está ahora disponible que lo vamos a dar lo vamos a lanzar entre lo voy a estar yo y también Sarah McEwan que es fisioterapeuta que es la que ha liderado muchos de los estudios con ictus uno de ellos de implementación con más de mil pacientes bueno un placer escucharte ordencia yo no te conocía y la verdad es que he disfrutado muchísimo con tu ponencia ojalá tuviéramos más tiempo para alargarnos yo espero que esto sea un acercamiento yo sigo en las redes voy siguiendo en redes a muchos de vosotros y aprendiendo de lo que estáis haciendo y estáis haciendo algo algo maravilloso y bueno desde el extranjero os vamos os felicito y os echo una mano para cualquier tipo de colaboración que veáis que obviamente yo estoy muy abierta a ese tipo de colaboraciones bueno hola soy Jorge Alegre y nada lo primero todo quería pedir disculpas por no poder estar de manera presencial en esta jornada de visibilización de los terapeutas ocupacionales y sobre todo en el campo de la investigación y lo primero de todo pues agradecer tanto a la Universidad Miguel Hernández como al grupo INTEO especialmente a Eva María Navarrete un poco la organización y el poder participar en cierta manera en estas en estas jornadas que espero que sean útiles y yo creo que bueno creo que viendo los horarios en principio creo que me corresponde uno de los últimos turnos y y bueno yo vengo a contar mi experiencia que posiblemente no sea tan enriquecedora como la la experiencia de Hortensia Jimeno que bueno es una máquina y seguramente si no la habéis escuchado ya os quedéis atónitos un poco con su trabajo en Reino Unido y y bien vengo a comentar un poco sobre todo este apartado de mi experiencia postdoctoral y en especial un poco lo lo que yo desarrollé en su momento al marcharme a otro país unos meses cuando todavía estaba trabajando en una universidad en Madrid fue una estancia postdoctoral a raíz de de mi tesis doctoral mucha parte de la información que había ido leyendo y completando para sobre todo discutir los resultados procedía de un grupo de investigación que se llama Kiss Project en de la Universidad de Lund al sur de Suecia en el que sobre todo esta información estaba relacionada con los niveles de accesibilidad en personas con distintas patologías neurológicas en este caso sobre la enfermedad de Parkinson bien antes de llegar a Suecia sí que es cierto que estuve consultando viendo distintos proyectos y distintas posibilidades para poder marcharme a fuera de España porque yo consideraba que era una cuestión muy interesante por distintos motivos uno por inquietud personal dos porque yo creo que en el ámbito investigador todavía en España pese a los muchos desafíos que tenemos todavía por delante pues todavía jugamos en otra liga distinta a otros países lamentablemente no porque seamos peores profesionales sino porque la estructura y quizá la organización de especialmente el apartado investigador pues está mucho más desarrollada y da muchísimas más oportunidades fuera yo no quiero decir que desde aquí no se estén haciendo bien las cosas y yo creo que ahí en Alicante tenéis una un magnífico ejemplo de cómo se se están desarrollando bien un grupo de trabajo multidisciplinar yo creo especialmente hay varias terapeutas ocupacionales pero creo que Iván María si no me equivoco creo que no lo es pero aporta bastante bastante organización especialmente desde el apartado estadístico y cosa que evidentemente como investigadores tenemos que tener en cuenta eh bueno que me estaba perdiendo eh al respecto de de cómo llegué a a Suecia más allá de la búsqueda de información es verdad que estuve tranteando distintos distintas universidades eh en Estados Unidos en 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 Canadá en en Países Bajos también y en en Suecia y bueno finalmente decidí ahí primero porque fueron bastante rápidos en contestar en solicitarme información acerca de mis intereses y la verdad que fueron bastante bueno eh bastante organizados como son ellos y y bueno respondieron y organizaron todo lo que yo necesitaba para en su momento para poder acudir allí eso sí sin ningún tipo de financiación por por ninguna de las partes yo me fui a allí a Suecia con mis propios recursos económicos en ese momento y la verdad que yo creo que fue una experiencia pues eh preciosa desde todos los ámbitos eh cuando llegué a Suecia eh vi sobre todo un poco el nivel de organización que tenía este proyecto era una organización multidisciplinar dentro del propio dentro del propio proyecto eh que tenía distintos eh distintas motivaciones eh existían por un lado terapeutas ocupacionales ingenieros eh sociólogas eh psicólogos fisioterapeutas y si no me dejo a nadie más ese era un poco quizá el volumen de gente que participaba en este proyecto eh cuando llegué allí tuve una sorpresa súper positiva porque yo iba a la finalización de de un proyecto relacionado con la facilidad de Parkinson a a ver los los últimos resultados y demás y me ofrecieron participar de manera conjunta en la publicación de un artículo con lo cual pues ya fue un regalo extraordinario eh en ese en ese artículo eh participé junto con la que era mi responsable que era Mia Nilsson que es una fisioterapeuta eh pues bastante conocida dentro del ámbito de la de la enfermedad de Parkinson Susan Iwarsson que es una teraporte ocupacional que actualmente creo que ostenta el cargo de eh presidenta de la sociedad geontológica de de Suecia si no recuerdo mal y tiene una cantidad de publicaciones gigantesca y es una persona encantadora y eh Bjorneslaw que es que es ingeniero el proyecto en el que estuve o la o la parte final en la que estuve es sobre un 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 tipo de evaluación que empleaban a nivel domiciliario para determinar cómo condicionaba la accesibilidad en los entornos domiciliarios suecos eh los problemas existentes también en en las personas con enfermedad de Parkinson eh bien lo que se analizaron a finales en distintas fases eh de la enfermedad eh cómo se condicionaba eh pues el el acceso a las viviendas y cuáles eran los principales problemas que se encontraban las personas eh con esta enfermedad tanto a nivel de accesibilidad como como eran potenciados las distintas afectaciones neurológicas o manifestaciones neurológicas que tenía la patología la verdad que fue bastante interesante y y en dos mil si yo acudí en dos mil dieciséis en dos mil dieciséis en dos mil diecisiete salió la publicación eh bien estoy súper contento con con esa experiencia pero sobre sobre todo quería manifestar un poco que 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 me encontré allí en cuanto a nivel de organización Case Project es un proyecto financiado por el estado suelo con con bastante dinero y que destina eh pues a al final a muchísimos recursos sobre todo con fines eh una aplicación directa a nivel social a nivel de la sociedad sueca yo creo que es un poco lo que como terapeutas ocupacionales deberíamos intentar eh desarrollar que toda nuestra investigación no se quede en en publicaciones que simplemente permitan engrandecer el currículo de los investigadores sino que realmente luego tengan una proyección eh que permita a a personas que son las protagonistas muchas veces como participantes de los estudios permitan aprovecharse de esos eh avances esos descubrimientos dos pero allí lo tienen muy claro eso es una de las primeras cosas que me llamó muchísimo la atención la la principal eh cuestión que me llamó muchísimo más la la atención fue su su modo de organización eh principalmente porque las reuniones de trabajo o las reuniones de los equipos eran como muy milimétricas y donde eh podías observar claramente que una hora de trabajo valía por bastante tiempo aquí en España y además se aprovechaba ¿no? eh se manifestaban días previos incluso semanas en que se iba a trabajar en esa reunión se convocaba y en esa reunión exclusivamente se hablaba de ello y se salía con temas pendientes para las siguientes reuniones eso muchas veces aquí en España yo creo que que suele ser complicado pero bueno es eh llama mucho la atención como como país mediterráneo ¿no? eh otras cuestiones que que me pues que me llamaron mucho la atención yo ya fui allí como eh como doctor en patología neurológica a través de uno de los programas de doctorado de la Universidad de Juan Carlos y no sé allí ya te dan como cierto estatus también eh otras cuestiones pues me permitía por ejemplo el poder reunirme con los estudiantes de doctorado que tenían allí que tienen unas condiciones en modo de ver pues pues bastante bastante buenas y básicamente porque se les proporciona un salario para estar ejerciendo una tesis doctoral como si fuera un trabajo creo que es la 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 lo adecuado y en cierta manera aquí en España pues lo que tenemos es más limitación de ese tipo de de financiaciones y difícil de acceder porque muchas veces se tiene que competir con muchísimas personas y con otras profesiones incluso o con proyectos de investigación pues bastante potentes y que a lo mejor en cierta manera en en con proyectos más humildes aunque sean ideas geniales pues muchas veces es difícil competir para poder acceder a eh ayudas ministeriales y a otro tipo de financiaciones de distintas convocatorias como habrá comentado con anterioridad que yo creo que que es un apartado bastante interesante eh las reuniones con los doctorados eran bastante interesantes porque eh te permitían ver un poco en que que estaban trabajando sin ningún tipo de eh ocultismo ni nada por el estilo incluso hasta te preguntaban claramente cuál es cuál era qué manifestabas acerca de su trabajo eh y bueno con un interés bastante bastante eh la verdad que aprendí bastante incluso de algunos conceptos en los que yo prácticamente no había o se había escuchado había sido de manera bastante superficial aquí en España como es el miedo a caídas y y escalas eh relacionadas con con su medición que hasta hasta el momento de de llegar allí ni conocía conocí también algunos métodos un poco para recopilar información que aquí en España yo creo que no se han ido empleando como puede ser la utilización del correo postal para para enviar y recopilar esa información cosa que ayer en Suecia se hacía y que aquí en España desconozco si se realiza con 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 cierta frecuencia eh más allá de eso yo creo que es una experiencia enriquecedora no sólo exclusivamente en el ámbito de investigadores en el ámbito cultural eh conoces otro país eh te defiendes en otro idioma también y y la verdad yo creo que que junto con con ese afán que tenemos yo creo que las personas que están aquí reunidas y la gente que esté mirando un poco por por indagar por investigar por mejorar y en nuestra profesión yo creo que es es algo que que es una experiencia personal que yo recomiendo a todo el mundo eh más allá de un poco de la de la experiencia en Suecia me sirve también para comprobar un poco cómo estaba organizada la terapia ocupacional allí y eh Suecia en este caso es una o bueno a nivel del ratio de terapeutas ocupacionales por por habitante eh si no recuerdo mal eh es el segundo país del mundo por detrás de Dinamarca eh yo creo que allí lo tienen bastante claro que nuestra función es eh bastante útil eh y y de ahí un poco que por ejemplo el hospital provincial el hospital de Lund eh la zona de 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 escone la zona de escane que el al sur de 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 Dinamarca si no recuerdo mal creo que tenía cincuenta y seis terapeutas ocupacionales eh que que no no estaban exclusivamente en un apartado de rehabilitación sino en función de distintas especialidades médicas cosa que aquí en España pues es bastante complicado o bastante complejo de ver así como pues eh terapeutas ocupacionales que trabajaban en línea directa también con con por ejemplo con el servicio de neurología pero que trabajaban en en el ámbito comunitario en la atención primaria etcétera etcétera o sea cuestiones que aquí pues que todavía no no estamos viendo yo animaría a la gente el el viajar fuera eh para experimentar un poco también que hay fuera porque yo creo que somos capaces también de poder extrapolar esas ideas al ámbito español pero con con calma y con paciencia eh y eso es un poco en relación a la experiencia eh dentro de de como mi experiencia como como eh de posgrado es una forma de estancia postdoctoral corta eh que evidentemente pues echando la vista atrás yo creo que hubiera sido mucho más enriquecedora ampliando eh ese tiempo especialmente si si hubiera podido estar ligado a ese proyecto de una manera inicial eh más allá de eso yo creo que que hay que animar a la gente a a intentar irse fuera eh pues también un poco con con esa inquietud de volver y y haber aprendido porque yo creo que no pueden enseñar mucho teniendo en cuenta toda la estructura que tienen susan igual son y y y llevan desarrollando ese proyecto eh desde hace más de 25 años con lo cual ya tiene un rodaje que aquí pues todavía no 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 hemos podido desarrollar en eh muchos ámbitos sí que es cierto que eh echando en falta un poco la financiación de eh de los proyectos en Suecia y que evidentemente tienen sus dificultades pero tienen que estar bien organizados y todo atado eh eh a la vuelta a España eh una vez salí de la universidad pues es un poquito más complejo el poder desarrollar poder desarrollarte en el ámbito investigador aun teniendo en cuenta que pues a lo mejor ya tienes una formación eh has pasado por por un ámbito eh eh docente y pero si mantienes siguen manteniendo ciertas inquietudes y y ves claro que tienes capacidad para organizarte y y y preguntarte cosas interesantes yo creo que que somos capaces también de como investigadores seremos capaces en algún punto de proporcionar eh estudios muy importantes para la terapia jugacional y que creo que serán de interés para muchas más muchas más profesiones no solo para la terapia jugacional ideas que eh yo creo que tendrían que estar detrás de de aquellas personas que tengan que tengan inquietudes investigadoras y que estoy eh casi seguro que han ido saliendo a a a lo largo de las jornadas pues es que evidentemente no puedes investigar solo entonces yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la intentar eh desarrollar puedes tener la idea y además puede ser una idea muy brillante pero es es muy complicado el poder estar trabajando trabajando solo y de hecho eh en muchas ocasiones nos acercamos también con desarrollar trabajos exclusivamente bajo la óptica de la terapia jugacional que creo que lo más adecuado teniendo en cuenta esta jornada pero creo que hay otros profesionales que son súper válidos nos pueden dar una visión brutal acerca del ámbito investigador bueno pues para un caso concreto por ejemplo el caso ahí lo saben seguramente eh pero yo propongo a aquellas personas que que tengan pues esas esas inquietudes a nivel investigador pues por ejemplo el el informarse a través de sus propios colegios profesionales y especialmente por ejemplo a través de la sociedad científica de terapia jugacional que se creó hace unos años pues en en intentar desarrollar proyectos es decir eh si uno tiene voluntad también en intentar eh mejorar la procesión creo que el el proponer en un primer lugar a a los a los propios colegios profesionales la creación de comisiones o grupos de trabajo creo que puede comenzar a hacer rodar determinadas determinadas ideas que pueden dar yo creo a la larga buenos resultados en cuanto a los efectos prácticos de esas investigaciones que yo hace poquito en 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 Madrid o hace unos meses eh propuse crear un grupo de trabajo vinculado a la participación en la comunidad en personas con ITUS eh la idea principal iba pues pues un poco a a indagar sobre qué está sucediendo dentro de la comunidad en Madrid que tenemos bastante población en en cuanto a esta dimensión de la CID y y bueno pues si echamos una una vista bastante amplia a la a la literatura científica pues tampoco es que tengamos una información muy bollante ni a nivel nacional evidentemente y si somos un poquito más críticos tampoco hay un exceso de información eh profunda en cuanto a qué sucede en en esta población en a nivel internacional aunque hay estudios bastante interesantes eh bueno la idea por un lado comienza como o está comenzando como eh un intento de recabar información sociodemográfica y en cierta manera clínica acerca acerca de cómo está afectando esa dimensión eh el el la propia patología evidentemente pero analizándolo un poco desde la desde el punto de vista de la de la terapia ocupacional creo que es enriquecedor en el sentido de que puede eh hacernos ver nuestro potencial dentro de esa dimensión de la CID pero yo en mi caso lo tengo claro viendo la la definición que que aparece en la en la propia en esta clasificación y segundo porque yo creo que si hay un trabajo conjunto y hay un trabajo a lo largo de del tiempo eh puede conllevar al final proyectos piloto que puedan ser interesantes para poder percibir si realmente la el perfil del terapeuta ocupacional puede aportar no solo información acerca de qué está sucediendo a nivel a nivel de esa población sino realmente si nosotros podemos proporcionar estrategias o recursos que eh pues mejoren esas restricciones que posiblemente aparecen en esas en en esa población neurológica yo creo que es un proyecto bonito y que que poco a poco se irá desarrollando eh evidentemente eh y eso habrán insistido si quieres investigar yo creo que tiene que haber pues una serie de un conjunto de de cuestiones también que 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 tengas trabajada vamos a decirlo en primer lugar eh todo lo que a muchísima gente pues le entra el miedo ¿no? o el pánico que es el tema estadístico o la formación en en bioestadística la formación en metodología de investigación el el estar también pendiente de mejorar los idiomas porque lamentablemente la cese de información en castellano o por lo menos información relevante pues es bastante pequeña en comparación con con el inglés y yo creo que es es una cuestión pues que a nivel social a nivel de cultura en España pues no está tan 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 bueno pues tan desarrollado como debiera es evidente que eso es mejorable es todo entrenable pero requiere un cierto sacrificio y que yo creo que la larga llega hay mucha gente que que ya está formándose en ello hay cursos muy interesantes como por ejemplo lo que están proporcionando este grupo de de ahí de la Universidad Miguel Hernández y que yo creo que todos deberíamos aprovechar ya que es es un poco los los principales eh principales consejos o en cierta en cierta manera que deberíamos o por lo menos aplicarnos a nosotros mismos para poder introducirnos mucho más en esta en esta dinámica investigadora campos eh que yo creo que tendría que ser un objetivo de IANA en cuanto a nosotros como investigadores eh como dentro de la terapia ocupacional pues eh siendo eh ambicioso yo creo que deberíamos intentar evidentemente paso a paso y conociéndola eh conociendo un poco eh con las dificultades que poder conllevar ese tipo de estudios el intentar llevar a cabo estudios que que analicen el coste eh coste y beneficio que puede tener la intervención de la terapia ocupacional en distintas poblaciones igual que sea la neurológica como como otros ámbitos yo creo que va a ser una manera de reconocer realmente que nosotros podemos eh minimizar el gasto sanitario y mejorar también la calidad de vida y y la capacidad funcional de muchos pacientes si ese reconocimiento llega a través de de la investigación creo que daremos un un paso adelante bastante bastante amplio y un poco también un cierto reconocimiento profesional que creo que no hace falta decir más en este foro que nos merecemos pero que sirva un poco también para un reconocimiento real yo creo que somos capaces de proporcionar ese tipo de información pero hace falta todavía mucho trabajo porque somos grandes profesionales pero en el ámbito investigador todavía estamos un poco en en pañales faltando recursos y que yo creo que eso no tiene que ser tampoco un un mayor mayor de de nuestros hándicaps no creo que nos tengamos que victimizar sino que tenemos que poner de nuestra parte para mejorar un poco la la imagen de nuestra disciplina y y bueno la visibilidad de nuestra profesión y yo creo que eso tiene que ser nuestros principales eh objetivos ese creo que quizás sería el el objetivo máximo ¿no? el conseguir desarrollar estudios de ese calibre pero hay otras áreas que yo creo que tienen que ser potenciadas eh por un lado está claro que nosotros podemos aportar una visión diferencial al respecto de lo que hacen otras profesiones como puede ser la el apartado de evaluación y ahí tenéis un gran ejemplo también allí en Alicante desde el desarrollo de escalas o la adaptación o validación de escalas en distintos eh grupos de poblaciones el el intentar eh incrementar el el número de estudios que permitan observar la efectividad de nuestras intervenciones da igual la población que sigue habiendo muy poquitos y muy poquitos especialmente en España aunque eh como como he visto también en el cartel del de las jornadas hay gente que está haciendo unos trabajos enormes así que yo creo que vamos por una buena línea y y bueno este es un poco el eh lo que yo puedo aportar en cierta manera a mi visión de como eh eh bueno pues como persona que todavía sigue aún estando o trabajando en la clínica que suele ser un poquito más complicado ligado a a pequeños proyectos de investigación y espero que os sea útil y que que disfrutéis de las jornadas que yo creo que merecen bastante la pena y espero que haya otras ediciones que donde se vayan conociendo pues proyectos y hay gente que que está haciendo cosas bastante interesantes aquí en España así que nada muchas gracias a la organización de las jornadas y espero que os sea de interés bueno pues eh me gustaría un poco cerrar estas jornadas con una pequeña frase de reflexión de cada uno de vosotros vale y luego lanzaré un poco la mía entonces no sé si Dani si querrías lanzar después de todo lo que has escuchado una frase reflexionando sobre todo lo que hemos encontrado contado teniendo en cuenta que estamos que hay un montón de alumnos de grado que pueden ser futuros investigadores o sea si pudiéramos darle una pequeña recomendación una pequeña reflexión final bueno primero muchísimas gracias a todas mis compañeras por la verdad que también he estado prendido de la pantalla todo todo el rato recomendación creo que todos las compañeras que han hablado y compañeros coincidimos en que empecéis a formaros y os mováis muchísimo a la universidad la universidad os da una plataforma os da un apoyo para poder solicitar becas para poder tener cursos para poder tener formación pero moveos aprovechar al máximo esta oportunidad que os da ser estudiantes de universitarios sería mi recomendación ¿Mario? ¿Mario? El micro Nieves El micro Yo volvería a repetir cómo he terminado las jornadas, que hay que hacerse de un buen apoyo personal y que, bueno, que estamos en un momento como, bueno, yo he alucinado con la cantidad de cosas, no he podido despegar, que se están haciendo de terapia ocupacional y, bueno, creo que es un momentazo para que lo aproveche la gente que viene detrás. Bueno, yo animaros sobre todo, ¿no?, que penséis que cualquiera de nosotros podéis ser vosotros en unos años, ¿no?, que hace tanto no estábamos ahí y somos como cualquiera de vosotros después de habernos fijado una meta y trabajar por ella. Así que creo que nos tenemos que sentir afortunados por todas las experiencias que habéis escuchado hoy y que lo uséis para empoderaros y luchar por lo que sea que queráis. Muchas gracias, Vero. ¿Y Ángela? Hola. Yo lo mismo, agradeceros a todos por vuestras aportaciones. La verdad que ha sido súper enriquecedor escucharos a los que he tenido la oportunidad de oíros y a los estudiantes que están asistiendo a estas jornadas. Pues simplemente, como ha dicho Verónica, que esto les sirva como un ejemplo de algo a lo que ellos pueden llegar, que sigan trabajando aquellos que estén motivados para seguir por esta vía principalmente. Y que trabajen mucho y que trabajen en algo que verdaderamente les guste. Que aunque esto sea una montaña rusa, que creo que es lo que coincidimos todos, yo en el poco tiempo que llevo, sí que si estás trabajando en algo que te gusta, tendrás días mejores, días peores, pero será muy gratificante para vosotros. Muchas gracias, Ángela. No es lo que hacemos durante el doctorado porque va a depender un poco de las circunstancias que nos rodeen, sino lo importante es que cuando acabemos nuestro doctorado y volvamos a ser terapeutas más clínicos o docentes o investigadores o montemos empresas, no sé, pues podremos aprovechar todos estos conocimientos que nos han dado todas esas hans. Y me gustaría cerrar con cuatro ideas que yo creo que se han repetido a lo largo de todas las presentaciones, que serían investigar, no puedes hacerlo solo, así que empieza a acompañarte de gente. Esta frase que dice, si quieres llegar lejos ves con gente, si quieres llegar rápido ves tú sola, pues yo diría, si quieres llegar lejos como terapeuta tienes que unirte a otra gente porque es la única forma. En España es difícil tener financiación y hacemos maravillas sin financiación y esto creo que es muy importante. Se están haciendo proyectos espectaculares con financiaciones muy pequeñas, ¿vale? Se está ingeniando para hacer investigación sin apenas recursos, para publicar, para estas cosas. También quería destacar la importancia y esto quiero lanzarlo y no sé cómo debemos hacerlo de algo que ha dicho Jorge al final, ¿no? Es el papel tan importante que tienen los colegios de terapia ocupacional, los colegios profesionales, ¿vale? Que de alguna forma deberíamos firmar un manifiesto de que todos los colegios saquen las ayudas a la investigación como está haciendo el colegio de terapeutas de Extremadura, el de Castilla-La Mancha o el de Galicia, que esto se extienda a todos los colegios porque creemos que es una buena forma de fomentar la investigación, ¿no? Yo también socinto, también debería tomar o postularse en un papel de ayudar en esa financiación. Y luego diría una última cosa y es, chicos, chicas que estáis en los grados de terapia ocupacional, aprovechar vuestro momento, hacer muchas cosas sin perder de vista que la nota es importante si queréis dedicaros a la investigación. A veces queremos acabar la carrera muy rápido y yo si ahora volviera para atrás y volviera a empezar a estudiar diría, oye, pues si no es en tres, es en cinco, pero voy a intentar disfrutar de la carrera, aprender, sacar las notas, pero no porque me pongan un mueve, sino porque realmente he aprendido de eso, ¿vale? Porque al final nos va a hacer mejores terapeutas profesionales, investigadores, etcétera. Y nada, agradeceros enormemente a todas y a todos los ponentes que nos habéis mostrado vuestras experiencias y yo espero que esto les haya servido a los alumnos, a los profesores de otras universidades, que también sé que los hay, a esos compañeros y compañeras que están realizando sus doctorados y a todos aquellos que también ya están ejerciendo como directores y directoras y probablemente asistir a esta sesión también nos ha venido bien para poner el foco y ver diferentes perspectivas y ver cómo hacer mejor las cosas. Y chicos y chicos, mucho ánimo con vuestras tesis doctorales que sabemos que van a salir muy bien y os esperamos cuando acabéis para seguir investigando. Así que nada, yo solo pediría que no sé si podéis activar los micros todos y dar un fuerte aplauso a toda esta gente que es maravillosa y que está haciéndolo genial.